Entre lágrimas, Leo Messi se ha despedido del Barça. Desde el auditorio del Camp Nou, el argentino ha admitido que no estaba preparado para este adiós. Este año estaba convencido mi familia y yo de que íbamos a seguir acá, que íbamos a seguir en nuestra casa, que era lo que más queríamos. Reconoció que se va contra su voluntad. Yo había bajado un 50% de mi ficha, habíamos cerrado el contrato y después no se me pidió más nada. Eso que escuché por ahí que decían que me pidieron un 30% más, eso es mentira. Fue lo que pasó e hicimos todo lo posible y no se pudo. Una operación que según Messi no se pudo concretar por la deuda del club con la liga. El ya exjugador del Barça compareció desde el auditorio del Camp Nou, acompañado por su familia. Por el presidente del club Joan Laporta, la plantilla azulgrana y ex-capitanes como Xavi o Puyol. A su lado los 35 títulos que ha ganado con el Barcelona y en las afueras del estadio los hinchas. Una despedida que Messi no había imaginado, y mucho menos así. Me hizo gustado hacerlo con gente en el campo, poder escuchar una última ocasión de ellos, un último cariño. Lo extrañé mucho durante todo este tiempo de pandemia. Messi admitió que fichar por el PSG es una posibilidad, aunque negó tener algo firmado con el club francés. Tuve muchos llamados, varios clubes que se interesaron, y nada, todavía no tengo nada cerrado, pero sí que estamos hablando, obviamente. A sus 34 años, el argentino dice adiós al club al que llegó con solo 13. En el horizonte espera seguir jugando y levantando títulos, y en el futuro espera volver a vivir a Barcelona.